Lunes a viernes, 14.30 Voy a estar reemplazando, en realidad, bancando al queridísimo Rada. Las celebridades siempre dicen lo que piensan. ¿Prepará la cama para machear? Por supuesto. Y vos también. Soy contador. ¿Contador? Sí, te puedo contar lo que quieras. ¡Buenísimo! Llegó el momento de coincidir con los famosos. ¡No, machemos! ¡Vamos! Match Game, lunes a viernes, 14.30, en Canal 10.